Desde agosto del año pasado se entregan las nuevas credenciales a los afiliados del PAMI de todo el país. La tarjeta plástica permite al afiliado acreditar su identidad, simplificar los trámites y agilizar la atención, tanto en oficinas como en los consultorios médicos. Atención, para que la tarjeta sirva debe ser activada. Para ello hay tres opciones, la página web www.pami.org.ar barra credencial, las sedes del PAMI de Jujuy o al 0800-333-1386 de 8 a 20 horas. Cada afiliado deberá ir hasta la sede más cercana para la consulta. Las sedes están en La Quiaca, Abrapampa, Humahuaca, Tilcara, Perico, Palpalá, San Pedro, Ledesma y Capital. El horario de atención en cualquiera de las sedes es de 7 a 14 horas.